Estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y pueden llevar a una situación no adecuada de cancelaciones anticipadas de eventos. Hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de respuesta tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que eso se haga sin una base técnica, porque entonces empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son sólo las económicas y sociales que derivan de eso, sino que desgastan las intervenciones de salud pública encaminadas al distanciamiento social. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que se hace que no se puedan aplicar. Entonces, pedimos, hacemos un llamado a la calma en ese sentido, reiteramos, insistimos en que tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil hacer restricciones de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que esté acoplado a la realidad epidemiológica, tiene que hacerse cuando es adecuada. Y por eso es importante mantener el orden, la calma, la disciplina institucional y la comunicación.